En Gramalote vemos la formalización minera como un ejercicio de transformación territorial que permite el desarrollo sostenible de San Roque en la región del NUS. Capacitamos y fortalecemos a los mineros para que trabajen con buenas prácticas y sus unidades productivas sean sostenibles. Con la Secretaría de Minas de Antioquia, capacitamos a los mineros del corregimiento cristales en temas como el ciclo minero, obligaciones contractuales, beneficio de minerales y productividad. En la parte social hay que hacer un gran trabajo con la comunidad. En la parte empresarial nos han enseñado cómo se maneja el negocio, qué altos y bajos tiene, qué inversión se puede hacer, qué inversión no se puede hacer. Es muy importante porque se tocan diversos temas, tanto administrativos, sociales y económicos de una labor minera. Con nuestro aliado, Integral S.A., les compartimos nuestro programa de arqueología preventiva para que los mineros sepan identificar evidencias arqueológicas y las reporten en caso de hallar alguna durante sus labores mineras. Si encontramos algún vestido, de inmediato, avisar a nuestras autoridades. Estamos en una zona de mucho potencial y el proyecto nos ha mostrado eso con sitios de vivienda, sitios de enterramiento, áreas de explotación agrícola y esa es la idea, seguir avanzando un poquito más en esa identificación de contextos. Ser parte de la legalidad empresarial es sinónimo de progreso para la pequeña minería de la región del NUS. Gramalote, una oportunidad de oro para el sector minero colombiano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.